Venid por aquí que os digo los ingredientes en un momento, que esto sí que es importante y lo demás son minucias. Tenemos por aquí un entrecot de ternera, no tiene grasita entreverada y la poca que tenga se la quitaremos. Yo al final cuando hago un tartar, luego os explicaré la filosofía a la hora de elegir la pieza de carne. Vamos a ponerle toques thai, con salsa de soja, aceite de sésamo, salsa de riracha, que es el picante tailandés por experiencia. Por experiencia no, por castigo, luego me saldrá la palabra, jengibre, ralladura de limón, cebolla morada, pondremos un toquecito, un poquito, por excelencia, ya me ha venido, como estoy. Y ponemos cilantro fresco, pondremos el tallo picadito, muy fino, muy fino, muy fino, porque es crujiente y deja un sabor espectacular. Además, plátano macho, aprenderemos a pelar el plátano macho de una forma muy rápida. Por favor, los seguidores de Esteso y Pajares que dejen de reírse, que estamos hablando de cocina. Y luego vamos a hacer un encurtido express a base de mango, esto es mango congelado, está súper bueno el mango congelado. Luego hablamos de él también. Zanahoria, pondremos vinagre, un vinagre de vino bien recio, rebajaremos con agua y le pondremos azúcar moreno. Y de esa forma hacemos el encurtido express. Así que, lo primero de todo, la carne a buen recaudo. Luego hablamos de la pieza que he elegido, que eso sí que es realmente importante a la hora de hacer un tartar. Y vamos con el plátano, que es lo primero. Tenemos aceite de oliva refinado a temperatura suavecito. Esto es como cuando se hacen unas papas bravas. Primero se confita y luego se fríe. Así que, vamos a coger el plátano y quitamos las puntas. Ya os he dicho en alguna ocasión que gracias a los amigos latinos que ven la pera me dijeron, Iranzo, no se pela así el plátano macho. Lo puedes, pero no es la mejor forma. ¿Cómo lo hacía yo? Cogía un pelador, raca, 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 y al final te llevas medio plátano por delante. Forma de hacerlo sin desaprovechar. Mirad, la parte de las aristas, estas esquínicas que tiene, la recortamos. Nos llevamos esto por delante. Hay varias formas, también he visto hacerlo con golpecitos y de esa forma se suelta la piel. Pero a mí esta, después de haber probado muchas, esta me parece la mejor. Insisto, retiramos las aristas. Esos ángulos que tiene ahí, esas esquínicas, las retiramos. Miramos a ver si tiene alguno más. No. Vale, una vez que tienes esto, hacemos surcos. Cogemos la puntilla y marcamos el plátano macho. De nuevo riéndose los seguidores de estos y pájares. Ya, vale, por favor, un poco de seriedad. Marcamos por aquí y hacemos un surco, no demasiado profundo, pero hacemos un surquito que tenga todo, ta, ta, ta. Y luego, si hace falta, hacemos alguno más. Ya lo tenemos. Vale, una vez que tenemos esto, tenemos que intentar llevarnos la piel sin llevarnos el plátano. Ya tiene esto hueco para meterle el dedo. Y mirad que mis dedos son un poco, pues ya sabéis, no tengo uñas, un poco así ajados del trabajo de la cocina. Pero al final, mira, 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 mira. Mira, ¿veis? Lo voy a poner aquí para que veáis lo bien que sale. Levantas y el plátano está intacto, cosa que con un pelador, es imposible, con un pelador te llevas seguro trozos de plátano. Así también te puede ocurrir que te lleves un trocito de plátano, pero va a ser algo circunstancial, ¿vale? Muy bien, seguimos marcando y mirad, paciencia y buena letra. Y eso que yo no pelo plátanos macho todos los días. Deja de ríos otra vez, por favor, os lo pido ya. Y lo que hay que hacer es, con la experiencia, pues cada vez te van saliendo más rápido. Mira, 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 ya está. Ya lo tenemos listo prácticamente. Me queda esta tírica de aquí. Entonces diréis, oye, ¿es más rápido con el pelador? Pues mira, te digo que al final no es más rápido. Bueno, te lo garantizo que no es más rápido. Y luego, si te vas a llevar medio plátano y encima no te queda bien, pues si ahorras un minuto, pero el resultado es mucho peor, ¿qué quieres que te diga? Pues para mí no merece la pena. Mira, ala, ya tenemos nuestro platánico pelado, en un momento. ¿Qué os parece? ¿Merecía o no merecía la pena? Las uñas no sufren, las manos están perfectas y el plátano, que al final es lo importante, el bienestar del alimento que nos vamos a atrapiñar, está incólume. Una vez que tenemos esto, como si esto fuese una patata. Esto es lo que hay que pensar, con un plátano macho. Esto es una patata ahora mismo. ¿Te lo comerías crudo, una patata? ¿A que no? Pues eso mismo. Vamos a hacer patacones, que me encantan. Entonces lo que vamos a hacer es cortar en tacos, luego esos tacos los confitamos y luego los pisamos, metafóricamente hablando. Y esos patacones, una vez pisados, los pasamos al mismo aceite, pero ya a temperatura fuerte. Igual, unas patáticas bravas, que primero se confitan y luego se fríen. Muy bien. Metemos por aquí el plátano y dejamos que se vaya confitando. ¿Cuándo hay que sacarlo? Cuando pinches con una brocheta y esté tierno. ¿Cuánto tiempo le cuesta eso? 5, 6, 7 minutos, a lo sumo. Un aceite, ya veis, esto está a 130 grados, aunque veáis que burbujé, lo tengo a un fuego suavecito, lo que pasa que lleva un rato encendido. Muy bien. Y mientras tanto, no vamos a estar parados. La pera dinámica se caracteriza por eso, pues por hacer varias cosas, por ser multitarea y yo creo que en la cocina así es como hay que tomarse también la faena. Sin agobiarse, pero disfrutando del dinamismo de la cocina. Por aquí tenemos, vamos a hacer un encurtido express. En España siempre que pensamos en encurtidos, lo identificamos con largos periodos de conservación en vinagre, ¿no? Sobre todo, aunque también la salmuera hay que decir que es un encurtido, pero lo identificamos rápidamente a vinagre y a tiempo. Pues que sepáis que no es la única manera de hacer encurtidos. Vamos a poner por aquí vinagre, la misma proporción de agua del grifo, no hace falta que sea agua de un fiordo noruego. Ponemos azúcar moreno, venga, con esa cantidad, que sepa un poquito dulce el encurtido. Ponemos sal, ahí está el toquecito de sal. Y ahora, ¿qué vamos a encurtir? Pues fruta y zanahoria. ¿Se puede encurtir fruta? Pues por supuesto, puedes encurtir lo que te dé la gana. Es que es así, puedes encurtir sandía, melón, mango, zanahoria, cebolla, aceitunas, puedes encurtir lo que quieras. Pepinillos, por supuesto. Solo de hacerlo se me está haciendo la boca agua. Por aquí, mango. Es mango congelado. Y antes de que se descongele del todo, el mango tiene una textura como fruta para la congelación perfecta. Porque tiene una textura, no tiene grasa, pero tiene una textura un poco parecida al plátano. Aunque no tenga grasa, la textura es muy mantecosa. Y todas esas frutas que tienen una textura y alimentos en general muy mantecosos, la congelación y sobre todo la descongelación no le sienta mal. Tú congelas una fresa y cuando la descongelas se queda mustia, pocha y fea, aunque esté buena para una salsa. Pero si tú congelas y descongelas el mango, cuando el mango en tu frutería esté muy caro o cuando veas que todavía está muy duro o que no tiene buen aspecto, vete a la sección de congelados, tienes mango congelado y aprovéchalo. Así que vamos a poner el mango a encurtir. Madre mía, qué problema está saliendo de comentarios así de doble sentido. Ponemos el mango a encurtir y dejamos por aquí macerando tranquilamente. Perfecto. A ver, aquí en el equipo ya hay gente que tiene una edad, gente de 50 para arriba y todos ellos han vivido de la generación martes y 13, este soy pajares, ya sabéis, sozores, toda esa... Y entonces estos comentarios no lo pueden evitar, les hacen gracia, son de otra época. A mí también me hace gracia de reconocerlo. ¡Oh! Espectacular. ¿Es esto un encurtido? Ya lo creo. Lo dicho, no todos los encurtidos tienen que estar un mes aquí. Pueden estar cinco minutos y seguirá siendo un encurtido. Y ahora vamos con un nuevo apartado de nuestros cacharros locos. Hoy, el pelador a tiras. Tenemos un pelador que a priori parece normal y que sirve para pelar una zanahoria normal y corriente, pero tiene dos tipos de cuchilla. Esto lo vi lo típico. Lo vi por internet, lo compré sin mucha fe por un precio de 3, 4 euros, una cosa así, y dije, bueno, pues si funciona bien y si no, pues tengo un pelador. Por lo menos pelar, pelará bien, que eso ya sé que muy mal se tiene que dar la cosa para que no pele bien una zanahoria, una patata, etcétera, ¿no? Vale, pues esto ya está pelado, pero ahora vamos a la parte chula de este aparatico. Vamos a mirar, acercaos. Tenemos por aquí la parte que en teoría saca tiras. Bueno, pues vamos a probar y efectivamente, mirad, mirad, es como el espiralizador, ese aparato mágico que ya he sacado alguna vez en la pera, pero mucho más rápido resultó. Esto la verdad es que no hace falta montar aquí un zapatiesto, bueno, iba a decir otra palabra, pero estamos en horario infantil. No hace falta montar aquí gran infraestructura, dejémoslo así. Y entonces lo que hacemos es sacar estas tiricas maravillosas, mirad, que vamos sacando. Mirad qué grosor tiene, cuidadín, porque corta. Ojo con el pelador a tiras, mágico, porque tiene una cuchilla potente, potente. Y una vez que sacamos esta especie de tallarines de zanahoria, mirad qué cucada. Lo ponemos por aquí a encurtir también. Y diréis, ¿y dónde va a parar esto a un tartar? No va a ser demasiado ingrediente. A mí el tartar solo me gusta de carne y poquito más, pues es muy respetable. Pero también es muy respetable decir, oye, pues a mí me gustan también otras cosas. Me gusta ponerle al tartar saborcitos y cosas. Así que tapamos por aquí, le damos un meneíto, dejamos reposando aproximadamente, pues mira, aproximadamente nada, hasta que se termine de hacer el tartar que vamos a hacer ahora en un momentito. El plátano confitando y yo me quedo por aquí, por ejemplo, picando cebolla muy finita. Venga, vamos avanzando. La pesca del plátano macho. Noble deporte. Fijaos, lo que hacemos es pinchar con una brochetica y ya notamos que está completamente tierno. Pues ala, ya va para afuera. Escurrimos muy bien el exceso de aceite, aunque hay que tener en cuenta que luego va a freírse otra vez y tendremos otra oportunidad de secarlo. Pasamos a papel de cocina ya, casi por defecto, por deformación profesional que se dice. Y ahora lo que hacemos es coger dos papeles de horno y pisar el patacón, que es así como se denomina el plátano macho. Para ello, cogemos nuestra olla más recia. En este caso, esta de hierro fundido, que pesa que no veas. Engaña mucho, se le ve así pequeñita y cuqui, pero no veas cómo pesa. Papel de horno. Patacón. Papel de horno. Tened cuidado con el ruidito, compañeros. Esto va a hacer un poco de ruido, pero es que desestresa que no veas. Uno, dos y tres. Espera, el papelito de horno tiene que quedarse bien puesto. Ahí estamos. ¡Oh, qué bien, qué gustico! Si os parece que queda muy grueso, otro golpecito extra y os vais desestresando. Y lo que sucede aquí es que tenemos parte del plátano frito, pre-frito, todo confitado y parte blandito. Que se podría comer así y estaría muy rico. Le quitamos, fíjate, así como si fuese cera depilatoria. Me ha venido a la cabeza. Le quitamos el papelito de horno. El fuego ya está más caliente y ahora introducimos de nuevo esa torteta pisada de plátano. Repetimos la jugada, que esto es muy sencillo y podemos freírla de dos en dos, que además no se pegan entre sí, cosa que mola bastante. Papel, plátano, papel y tacatá. Venga ahí, casi se cae el cuchillo. Madre mía, qué mala bestia. Y otro. ¡Oh, qué gustico te quedas! Al de sonido quizá no le haga tanta gracia a Urko, a mi compañero que está ahí con los auriculares. No pasa nada, hemos venido a jugar. Quitamos el papelito de horno. Está muy caliente, muy caliente. No hay que dejar que se enfríe preferentemente porque si no se deslabaza un poco cuando lo chafas. Ya no sale una torteta de una pieza sino que se rompe un poco. Así que hay que hacerlo mejor en calentico. Bueno, ya tenemos ahí un par de tordetas que se vayan friendo y quedando muy crujientes. Y nos toca el turno de la carne. Fundamental. Vamos con la carne, que hay que sacarla en el último momento. Lo primero de todo es limpiarla de fibras, grasas, etc. Y eso era de lo que hablábamos antes. ¿Qué parte elegimos? Porque el solomillo es la más noble cuando hacemos un tartar. Sí, cierto, es también la más cara. Y tenemos otras opciones igualmente ricas. Ojo, y en ocasiones más. Pero mucho más económicas. Fijaos, yo tengo aquí entrecot. Un entrecot de ternera. Podéis coger lomo de vaca también. La clave es que no tenga mucha grasa entreverada porque la grasa está buena cuando se cocina. En crudo no. Entonces esta parte, yo sé que tiene algunas partecicas de grasa, pero no pasa nada. He cogido más peso, estaba súper bien de precio y no me importa. Voy a retirar las partes que tengan un poquito de grasa. La retiro y retirarlas, por supuesto, no significa tirarlas. Retirarlas significa que esto lo haré a la plancha y tendremos ahí un auténtico manjar para cenar a la planchita o para cuando nos apetezca. Estas partes ya que solo son grasas, esas sí que las desecho. No tengo ningún problema y nos quedamos con las partes más nobles. Entonces, esas partes nobles. Saco tiricas. De esas tiricas saco dados, mejor dicho bastoncitos, y de esos bastones saco esto. Voy a coger un cuchillo con más cuerpo, ya que lo tengo, es tontería. Hay gente que le gusta muy picado, muy picado esto. Hay gente que le gusta incluso pasado por la acapoladora. Hay gente que le gusta machacado. Y a mí me gusta así, daditos de carne que se mastiquen. Y es que esto se deshace en la boca, con lo cual no hay ningún problema en asuelto. Con esto sí que hay que ser rápido, porque si no se oxida la carne, se enfría, perdón, se calienta en este caso que estoy con el concepto carne. Entonces, dejadme un momento que pico a conciencia la carne. Volvemos aliñándola. Y por aquí, si os paráis a pensar, las tortetas se irán friendo. Vamos a darles la vueltecica. Mira, por un lado ya están, hasta han suflado. Es plátano sufle lo que ha sucedido aquí, que eso es la mayor maravilla del mundo. Que se infla, que da crujiente la bomba. Imagínate ahora, coger el tartar, ponerlo encima y a gozar. Le ponemos sal a nuestro patacón, pisamuyayo. Madre mía, los acentos y yo, somos uno. Y ahora vamos a aderezar la carne. Le vamos a poner, puesto que es un tartai, un poquito de salsa de soja. Que si hace falta sal, se le pone además, pero de momento salsa de soja. Aceite de sésamo, mucho cuidadín con él, porque es súper fuerte. Suficiente, unas gotitas, un chorrito mínimo. Le ponemos el picante tailandés, por antonomasia. Fíjate, ahora me salen las palabras solas. Un toquecito. Antonomasia siempre me ha parecido nombre de mujer de pueblo. Mi tía antonomasia. Cebolla morada. Picada muy finita. Muy importante que los ingredientes en un tartar estén como mínimo picados más finos o igual que la carne. Si no, sésamo. Perfecto. Jengibre rallado. Muy poquito, que lo vamos a poner en crudo, pero un toquecito de jengibre rallado sí o sí. Esto muy tai no es, pero si tai, pues yo lo uso. Perdón. Aceite de oliva virgen extra. Pimienta negra. Ralladura de limón. Un toquecito nada más también, que también es muy poderosa la ralladura de limón. Y picamos el cilantro. Y además picamos solo el tallo, que si queda alguna hoja no pasa nada, por supuesto, pero es que el tallo crujientito es lo que mola para un tartar. Así que picamos, moderadamente agregamos. Y sobre todo en los tartares. Yo no sé si os han preparado alguna vez tartar en un restaurante, pero el camarero, el que lo prepara a la vista, si es el caso, está en su pleno derecho de probarlo. Para, igual que el sommelier prueba el vino para ver si está bueno, el tartar también está en su pleno derecho de probarlo. A ver si le falta picantito, sal, lo que sea. Y yo lo voy a hacer menos. He de probarlo antes de emplatar. Unas escamas de sal. Mira, le vamos a poner que importante es probar. Escamas de sal. Y con esto lo tenemos. Bueno, tartar hecho, bien fresquito. Sobre todo, si necesitáis hacer algo más, esto al congelador durante ese minutito. Precisamente es lo que voy a hacer. Dejadme que limpie. Saco el plato más bonito. Me preparo los encurtidos que los tengo por aquí. Y emplatamos. En Tailandia también les gusta la mayonesa. Yo creo que en todas las partes del mundo. Así que vamos a poner en la base. Vamos a hacer una presentación un poquito diferente para nuestro tartar. Ponemos punto de mayonesa que va a servir para que el patacón no salga volando. Que parece una canción de Juan Lís Guerra. Ponemos encima una cantidad generosa de tartar. Además, tenemos esperando un poquito más. Generosa, pues no me ha parecido mucha. Ahora sí que sí, mucho mejor. Qué brillo que tiene. Es fundamental que los tartares brillen. Bien, cogemos a continuación nuestro encurtido de mango y zanahoria. Una cantidad moderada para que se siga viendo un poco el tartar. Escurrimos muy bien. No queremos que haga agua sobre nuestra tosta, nuestro patacón, que está súper crujientito. Ahí lo tenemos. Veis, ya no tiene la rigidez la zanahoria. Es decir, que esto ya está ligeramente encurtido. Ponemos un perejilito por el que dirán. Y ahí lo tenemos. Parece que está levitando, pero no. Está apoyado sobre un punto de mayonesa. Y es nuestro tartar estilo Thai. O tartai, que es así como lo hemos bautizado. Otro nombraco más en la pera limonera. ¡Suscríbete al canal!